¿Dónde está tu querer? Que no lo siento ¿Dónde está ese amor que me fingías? Con afán yo lo busco y no lo encuentro ¿Dónde está aquel amor que prometías? Esa tu dulce boca me ha mentido Tengo por dentro ya ese pesimismo Mi corazón presiente ya te olvido Si me besaste fue por egoísmo Si me besaste fue por egoísmo Voy a enterrarme bien en la taberna Y con el vino buscaré al final mi muerte Voy a ingerir licor hasta que muera Para matar de una vez mi negra suerte Voy a ingerir licor hasta que muera Para matar de una vez mi negra suerte Voy a ingerir licor hasta que muera suerte